Este cuadro de Philip Zubelman, nuestra cacería, es una escena característica de este pintor que trabaja a partir de mediados del siglo XVII y que se especializa en lo que se llamaba en Holanda el paisaje italianizante, es decir, un paisaje que quería reproducir vistas de la campiña romana con una luz meridional que era muy distinta a la luz nórdica propia de esas tierras. Entonces, Philip Zubelman, a pesar de que nunca estuvo en Italia, como digo, se especializó en este tipo de cacerías insertas en estos paisajes y de figuras pequeñas, eran cuadros lo que se llamaba un cuadro de gabinete, es decir, un cuadro para ser contemplado de cerca e ir descubriendo, al hilo de las figuras, la multitud de detalles, de elementos que aparecen en un paisaje. En este caso, si seguimos las figuras desde el coche de caballos, donde esta señora se asoma a la ventana, seguimos la posición de los caballos, nos va conduciendo la mirada hasta el infinito, hasta la lejanía y en cada rincón, en cada curva, en cada pliegue del terreno hay un elemento, porque, como digo, eran cuadros para ser vistos de cerca y entretener, para que el espectador se entretuviera. Filius Boberman, además, utiliza ya una gama de colores, casi pasteles, que podríamos decir, con estos temas siempre muy agradables, con lo que ya se adelanta un poco a la estética del rococó, a la estética del siglo siguiente. Y por esto, en el XVIII, estos cuadros de cacerías de Boberman tuvieron muchísimo éxito. Las cortes europeas pugnaban o competían a ver quién tenían más cuadros de Boberman. En este sentido, Felipe V y Isabel de Farnesio fueron de los que ganaron, por así decir, llegaron a reunir un inmenso número de cuadros de escenas de Boberman, de las que se conservan en gran parte todavía en el Museo del Prado y en las colecciones españolas, otras salieron con las guerras napoleónicas. Y estas, en cualquier caso, como digo, sus escenas de cacerías son todas muy similares, pero esta es una de las consideradas una de sus obras maestras. De Boberman es maravilloso cómo, en estas figuritas tan pequeñas, la expresión que tienen, la expresividad que tienen. Cada rostro, si uno de los espectadores se acerca, cada rostro tiene un gesto, tiene una expresión, pero ya no solo los rostros de las personas, sino también los caballos. Es un pintor que normalmente se dice que es el pintor de los caballos, efectivamente es un gran maestro en la representación del caballo. Y las cabezas de los caballos no son un modelo que va repitiendo, sino que de verdad cada figura tiene una expresión propia. Les invito a que se entretengan en contemplar estos cuadros, en verlos, en pasar un buen rato, que era lo que el pintor quería.